Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? El FC Barcelona ya ha descartado el fichaje de Neymar Jr. Y pese al deseo del jugador brasileño de volver a su antigua casa, el Barça, el club no ve viable esa operación. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa informa que por culpa de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19, los dueños del PSG ya tienen serias dificultades para mantener la masa salarial del equipo francés. Y eso ha hecho cambiar los planes del jeque de cara a la próxima campaña. Renovar a Neymar dejando salir a Kylian Mbappé que se niega a renovar. De hecho, la misma fuente asegura que Kylian Mbappé acaba de llegar a un acuerdo con el Barcelona rechazando otra vez a Real Madrid. Y la misma fuente va a más. Revela la denominada operación del siglo. Ousmane Dembélé más Antoine Griezmann más 100 millones de euros por el crack parisino, que pasará a ser el jugador mejor pagado del club blaugrana sólo por detrás de Leo Messi, cobrando 25 millones limpios por campaña. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ooooooooh